Seguimos en este martes de día a día y es momento de recibir a Nicolás Blanco. Nico Blanco, ya nos conocemos, fuera de cámara estuvimos conversando. Estamos hablando del líder de Marca Acme, que viene a hablar de su música, pero también de un lanzamiento de hace tres días nada más, que viene muy bien de reproducciones. Y estamos hablando de esta nueva versión de Solo Necesito, un clásico de X-Toco para vos. Pero ahora también con Mary Dill, con Lil Keck. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación y estamos contentos con todo lo que está pasando, con los lanzamientos, con Solo Necesito, que fue lo último. La verdad, la gente lo viene recibiendo súper bien, así que felices. Hace cuatro días salió y está en tendencia, con 500.000 visitas ya, así que prendido. Arranquemos por ahí entonces. ¿Cómo surge la oportunidad de traer este éxito nuevamente y esta nueva versión? Bueno, sí, como decías recién, el tema, la versión original de Solo Necesito es un tema que... Que obviamente cuando recibí la invitación dije sí de una, porque yo lo considero un clásico. ¿Se conocían, por ejemplo, cuando me vi? En aquella época. Sí, tenemos un tema que se llama Cepicot con el Reja, que también anduvo bastante bien, así que está aprobado el junte ya por la gente. Y nada, cuando me dijeron que era para este temita, yo dije que sí, que uno obviamente tenía como cierto miedito con el tema del estilo del tema, porque si bien es un tema de cumbia, es como una melodía un poco más popera, un poco más tranqui. Y nosotros con Marca Angme vamos como para otro lado un poco, pero después que me monté ahí en el estudio y que empecé a tirar, me terminé quedando conforme con lo que hice en el temita. Y a la gente también le gustó. ¿Se dan cuenta, bueno, en esa línea, se dan cuenta ustedes cuando un tema va a pegar? ¿O, como decís, le tenés fe, pero después la realidad es cuando se sube a las plataformas? Sí, o sea, le podés tener fe o no tenerle fe, pero de ahí a decir, bueno, sé que va a pegar, me parece un montón. O sea, le has, has dicho para algún tema que te sorprendió, quizás la pegó y no le daba mucho por él, por ejemplo. Sí, me pasó, bueno, con Linda la versión original, que es como el tema emblema de Marca Angme, digamos. Si bien sabíamos que estaba bueno el tema y que tenía una melodía pegadiza y todo, jamás imaginamos todo lo que pasó, que fue una locura. Y ahora con el remix de Linda también lo mismo, o sea, es increíble. Ya da como 46 millones de visitas en dos meses. Hasta ahora lo catalogan como el tema del verano, así que contentísimo con lo que está pasando. Bueno, Marca Angme que viene de hace muchos años, ¿no? Sí, es una banda. Una banda. Y cómo viene ese proyecto, lo tuviste ahí parado por un tiempo. Sí. Porque también me imagino que cuando la pegás con un tema, eso te permite también quedarte, no haciendo la plancha, pero generando más contenido. También es una responsabilidad. Sí, yo siempre digo que como todo grupo y más en 10 años, ya vamos para 11 años de carrera, tenemos nuestros altibajos, nuestros momentos en los que estamos acá y nuestros momentos en los que estamos acá o acá. Y así vamos, hoy en día estamos en un momento subiendo a full y siento que nunca la dejamos caer, o sea, del todo, ¿no? Y también gracias a los temas y a cómo la gente recibe los temas, como decía recién, o sea, son temas que quedaron muchos como clásicos, como Linda, como Mata, Llama, que sacamos del remix ahora hace poco también, que la gente los tiene como clásicos de lo que es la cumbia o de nuestro estilo de cumbia. Y gracias a eso yo nunca dejé de trabajar, o sea, siempre tuvimos show los fines de semana y todo. Obviamente, como te decía recién, hay momentos en los que estás full trending y hay momentos en los que no, pero ahora estamos aprovechando full el momento, estamos contentos con lo que está pasando. Pegarla con el tema es una cosa, después pegarla con el tema y el video que estábamos viendo recién, hablando de Solo Necesito, ¿dónde se filmó? Solo Necesito se filmó en la playa del Pinar. ¿Todo a la costa? Sí, ahí, que por ahí cerca estaba el equipo de Meri y todo, y salió todo muy a la pura, fue muy loco porque fue una producción de una semana, o sea, hicimos el tema en el estudio, estábamos los dos enfermos, o sea, a la hora de hacer el tema, tanto yo como Meri, las voces de Lil Cake ya las había enviado él desde Argentina, y bueno, estábamos con la presión de que tenía que ser ya, que tenía que ser para el verano, que esto que lo otro, y en el correr de una semana lo hicimos así, Sí, a pulmón. A la semana estuvimos filmando el video y a los dos días salió. Una locura. Una locura, sí. Agradecer obviamente a Elías, que fue, es el filmmaker que la rompió, en dos días hizo magia, ahí está pasando, quedó súper lindo, la gente también le encantó, así que... Bueno, eso te voy a decir, ¿cuál es la respuesta hoy? Las redes sociales te acercan mucho a la gente, ¿no? Y se genera esa ida y vuelta donde te dicen, bueno, vi el video, escuché la canción, bueno, ¿cuál es la respuesta del público, de tu público? No, la gente se pone muy contenta con el hecho de que en general, o sea, bueno, al fin activá este guacho, al fin estás como con todo esto que está volviendo Marca Dengme a full, con los remix y con los nuevos lanzamientos, porque también se vienen temas inéditos nuevos. Y a mí lo que me pone contento es eso, tipo, darme cuenta cómo la gente esperaba de mí otra vez música nueva y me tele y esto y lo otro. Y bueno, estamos haciéndolo por ellos, obviamente por mí también, porque a mí me encanta revivir todos estos temas que tanto marcaron en lo que es Marca Dengme. Y nada, también el hecho de satisfacer a la gente. Totalmente. Plataformas donde está Solo Necesito y todas las canciones de Marca Dengme. En todos lados, en todos lados, solo Necesito en YouTube, en Spotify, en YouTube en el canal de Marca Dengme, en Spotify en el de todos los artistas, YouTube Marca Dengme, todos mis temas están ahí, Linda, Remix, Rompiendo también, que ahí está sonando, y bueno, mi Instagram Marca Dengme con doble E al final. Perfecto, le agradecimiento a vos, Alfredito también que anda acompañando siempre.